¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Son las 8 y media de la mañana, el San Juan ya está en el AVE y hoy, sábado, a las 5 y media ya estaba en pie. No os puedo contar por qué... Y tampoco os interesa, coño, ya está bien de vez en cuando guardar alguna cosa para uno mismo. Pero bueno, la aventura madrileña ha sido cortita, ya me vuelvo para Barcelona y hoy toca hacer un vídeo que me hace mucha ilusión hacer, que creo que es un vídeo bonito y del que creo que podéis sacar alguna conclusión. Al menos a ver si la saco yo, que con tantas hostias que me he pegado en la vida, San Juan, alguna cosa tendrías que aprender. Venga, nos vamos para Barcelona. No pongo bien el plano. Es que si no pongo bien el plano no se me ve la barba. Es que venía tan rápido en el AVE que se me ha caído toda. Mira, no, ¿sabéis qué es esto de la barba? Ahora habla San Juan el rabioso. Pues que resulta que mi exnovia, antes de dejarme siempre, cuando me quitaba la... ¡Ay, qué has hecho! ¡Me gusta! ¡A tomar por culo! Se ha ido la barba. Y guapo que estoy. Bueno, a ver, el vídeo de hoy va a ser largo. Entonces creo que voy a hacer una especie de spoiler, de barra moraleja, de que va al final. Porque si no, al final diréis, ¡hostia, esto va a ser largo! El vídeo de hoy va sobre las dos veces en que me arruiné y lo perdí todo. No solo el dinero, en una de ellas especialmente perdí todo. Y cómo llegué a deber Dios y Vinagre y cómo un poco salí de esto. La moraleja de todo esto es que en las peores ocasiones, cuando lo pasas más mal, cuando estás en un puto túnel, cuando te vas pal hoyo, etcétera. Es decir, cuando estás desesperado, desesperado, desesperado. Uno, tienes que sacar lo mejor de ti mismo. Dos, es una oportunidad brutal de cambio, de encontrarte, de definirte, de sorprenderte incluso. Y tres, de ahí sales siempre, 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 si peleas como un loco por necesidad. Ahora os contaré qué significa esto de necesidad. No solo para arriba, sino muy reforzado. Dicho esto, ya podéis dejar de ver el vídeo porque no vale una mierda. Y antes de empezar el vídeo, otro paréntesis que es muy importante para que entendáis lo que significa yo cuando digo arruinarme. En mi casa nunca fue una familia de dinero. Es decir, en mi casa nunca sobró ni un duro. Pero tampoco nunca nos faltó de nada. Es decir, nunca nos faltaba un plato en la mesa. Pero, joder, mis padres tuvieron que luchar, que pelear. Nadie les regaló nada. En la familia, entre comillas, digamos, sus padres ni tan siquiera les ayudaron. Todo lo que, yo qué sé, compraron, consiguieron, alquilaron o hicieron, lo hicieron de su propio curro, de sus horas, de sus primeros y segundos trabajos, etc. Y creo que esto, tanto mi hermana como yo, lo mamamos en casa, lo vimos y tal. Con lo cual, a nosotros tampoco pudieron ayudarnos, sino que tuvimos que darle. Entonces, a raíz de esto, yo a los 17 años ya estaba dándole caña a trabajar. Por los veranos, había trabajado con mi padre en el taller, ahí vendiendo coches y todas estas cosas. Ahora, en lugar de coches, vendo mutuos, ya lo sabéis. Pero, entonces, lo que hacía es que, a partir de los 17, tuve infinidad de curros. Algunos me los inventaba yo. Pero, al final, eran curros que permitían que mis padres no tuvieran que pagarme las cosas y que yo siempre tuviera algo de dinero desde que ya era jovencillo. Pues, desde jugando a fútbol, en la que, joder, cuando llegué a ganar más, en una temporada, pues, ganaba mil euros al mes y ahí me pagaba todo. Como universidad, caprichos, cosas tal. Aparte de esto, antes de esto, yo estuve diseñando y programando páginas web que había aprendido yo de autodidacta. Luego, siendo crítico de cine. Luego, llevando una web de cine. Luego, bueno, digo luego, pero a veces era en paralelo, ¿eh? Escribía para revistas locales del pueblo de Tal. Desde los 18 ya estuve trabajando en la radio. A los 20 ya entré en Cataluña Radio. Luego estuve trabajando en la tele. Entonces, siempre estuve combinando muchos de estos trabajos... Ah, luego en productora de cine. Entonces, estuve combinando todos estos trabajos. Y esto quiere decir que siempre, a pesar de que me costaran muchas horas de curro, que me gustaba mucho también, siempre tenía dinero para poder irme pagando todas las cosas y no tenía que pedir dinero a nadie. Esto quiere decir que yo me planteé a los 23-24 años con un sueldazo, uno, del equipo de fútbol que estábamos jugando ahí para subir a tercera división. Dos, un sueldazo de la radio. Y tres, un sueldazo de colaboraciones de tele. Entonces, claro, yo a esa edad era, entre comillas, eh, para un chaval de 24 años o 23, rico. Tenía dinero, no me faltaba nada y tal. Esto hizo que luego me lesioné, dejé el fútbol, etcétera. Pero cuando dejé el fútbol siguieron creciendo las cosas de tele, siguieron aumentando los sueldos de radio y además entré en una productora de cine, de publi, de documentales. Con lo cual, otra vez, tres sueldos de puta madre. Como veis, aparte de eso, también siempre me ha flipado currar, eh. Cuando una era con una otra, con la otra, me liaba con otra, porque son cosas que me gustaban mucho. Esto quiere decir que más o menos de los 24 hasta los 29 años, más o menos, que no sé exactamente, viví muy bien, me compré un piso, craso error, que todavía lo estoy pagando y hay mucho en el que lo voy a pagar. Entonces, 29 años en el mejor momento de mi carrera, de mi vida, de no sé qué, pum, llega la crisis. ¿Os suena la crisis? Pues llega la crisis. Me echan de la radio, donde era autónomo, no me salen curros en la tele, la productora en la que estaba también me echan, y todo lo que tenía en ese momento, lo tenía invertido en una cosa que ya estaba empezando, que era visto lo visto, que es este programa que hacía online. De repente, ni un puto duro. Me tiro un año entero, sin cobrar un duro de nada, a pesar de estar buscando curro por todos lados, llegando a deberle 10.000 euros al banco de hipoteca, y literalmente sin ni un duro para comer. ¿Sabéis lo que se dice a veces? Ah, durante había meses que me tiraba todo el mes, comiendo agua y pan y arroz. Pues literalmente. Y me diréis, coño, ¿por qué no pediste ayuda a tu padre? ¿Por qué no pediste ayuda a tu hermana? Pues porque estaban igual que yo. Es el momento en que murió mi madre, el negocio de mi padre se vino abajo, mi hermana estaba igual que yo, además con una rodilla rota, y no había manera literal de pedir ni un duro a nadie. Y a partir de ahí, más o menos con la productora ya montada, y el programa en sus inicios completamente, pues empecé a dedicar todas, 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 todas las horas que tenía a intentar encontrar trabajo, ingresos, colaboraciones, marcas, maneras de poder hacer que eso funcionara. Ahí tocó centrarse a nivel creativo, a nivel de innovación, en visto lo visto y en la productora. ¿De qué sirvió eso? Pues como no había manera de encontrar trabajo en ningún sitio, como no había ninguna manera de que el trabajo que yo hacía, lo pudiera hacer para otros, pues de repente tuvimos que hacer que el programa funcionara. Resultado, joder, dos millones de espectadores al mes, 700 personas en un teatro, un programa que generaba tendencia, etc. Hasta el punto que de repente, como eso generaba mucho ruido y mucha gente lo veía, y en Barcelona era como muy innovador, me llaman de una agencia de publicidad para que vaya ahí a trabajar de director creativo. Resultado, me empiezan a pagar un pastón, y todo ese dinero que me pagan lo divido en dos partes. Una parte, literalmente, para ir cada mes pagando el dinero que debía, estuve un año para poder pagar todo eso que había acumulado en ese año, y la otra mitad se iba directamente a seguir invirtiéndolo en el programa. Que muchos diréis, ¡Coño! ¿Y por qué no empezabas a vivir otra vez o a pasarlo bien? No, 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 porque fue como, ¡Hostia! Ya sabes lo que es quedarte sin nada, ahora tienes que construir algo que sea tuyo, y a raíz de eso, que sea tuyo, que nadie pueda venir nunca y decir, ¡No! Te echamos del trabajo, porque resulta que no hay dinero. Entonces, construimos, visto lo visto, llegamos a esos dos millones de reproducciones al mes, 700 personas de público, y después de un año de mucha mierda, de los 29 a los 30, de los 30 hasta los 32, empezamos a petarlo fuerte, con visto lo visto y con la productora. Así que, bueno, esto es más o menos el resumen de cómo se cayó la cosa por primera vez y cómo volvía a salir, joder, pues con algo muy guapo, que era algo que no había hecho nunca nadie, que era visto lo visto, cojonudo. Con lo cual, de un gran problema, una gran oportunidad. Bueno, esto es todo lo bueno. También hubo la cosa mala. La cosa mala es que estuvimos tan centrados en curro, 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 necesidad, necesidad, la new business, cómo lo hacemos, que me dejó la novia. Entonces, porque sí, 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 no la, no, no, me dejó, me dejó. Entonces, probablemente culpa mía, pero en ese momento, joder, había otras necesidades que eran imperiosas. Entonces, esto fue de los 29 a los 30. De los 30 a los 32, joder, el programa de puta madre, todo de puta madre, currando mucho, evidentemente, pero digamos viento en popa. Y a los 32, de nuevo, cata crocker. ¿Cómo fue? En Gordon Sin nos habíamos asociado con unos nuevos socios en los que creo que nos equivocamos y entonces creo que los números no sé, quién los llevaba no los llevaba bien, que, en fin, que muchas cosas no se llevaba bien. Eso hace tres años. Pues decidimos separarnos y al separarnos, Merced y yo tuvimos que recomprar la empresa. Como yo tenía una parte de acciones muy, muy alta, me tocó poner una parte de dinero muy grande que no tenía. Entonces, una vez más, de repente, durante un año, pobre como una rata, sin dinero para hacer nada, sin dinero para comer, etcétera, pues tocó otra vez decir, hostia, a ver, de lo que estamos haciendo, ¿qué es nuevo? ¿Qué es diferente? ¿Qué puede generar ingresos para poder recomprar la empresa? Y ahí me centré mucho, mucho, mucho en una cosa que conocéis que acababa de empezar en este momento, que era Valentí está loco. Mucha gente me decía, hostia, tío, ¿pero cómo te vas a centrar en esto si tienes mil suscriptores? Y de repente haces los vídeos y lo ven mil quinientas, dos mil personas. Y dije que no, tío, un canal diario donde puedas explicar tu día a día, etcétera, y creo que esto será, de nuevo, una cosa innovadora, una cosa diferente, una cosa, pues, dedicada al deporte, a unos valores, al esfuerzo, pero también a cosas divertidas, también a enseñar qué se hace en la empresa y tal. Y a raíz de ese canal nos empezaron a llamar clientes, no ya para el canal en sí, que también, sino sobre todo clientes para la agencia y para la productora. Con lo cual, de nuevo, el hecho de durante un año tener que dedicar a decir, hostia, ¿qué hago nuevo o qué hacemos nuevo que no se ha hecho jamás, que pueda haberlo mucha gente, que pueda ser muy viral y que esto pueda generar nuevo negocio? No ya para el canal, que también lo genero, sino básicamente para la agencia. Entonces, de nuevo, una vez más, la necesidad, el no comer, el no tener ni un duro y el estarte ahí partiendo la cabeza, partiendo, en fin, la imaginación de cómo conseguirlo, llamando a todo el mundo, y empezar a hacer el canal y que a día de hoy el canal pues lleve ya, creo que son 30 millones de reproducciones y en el canal diario con los Ironmans y tal, creo que 6 más, o sea, como 36 más, visto lo visto, otros 3, o sea, más de 60 millones de reproducciones que han nacido a través de los peores momentos de estar arruinados como ratas. Creo que en parte es una de las cosas que aprendimos de mi padre y que contaba en el vídeo ese de cosas que aprendí de mi padre, dejo el link aquí abajo, que una de ellas era trabajar, la otra no rendirse, la otra tirar pa'lante y la otra por las noches libreta y ver cómo podía hacer algo para salir de todo aquel problema o camino sin salida. Y la verdad es que volviendo un poco a lo del principio, incluso también ahora en un momento personal jodido, de pareja, de tal, creo que estos grandes momentos donde estás jodido, donde estás hundido, donde no ves cómo salir, etcétera, uno, pasan por alguna cosa, dos, seguro que pasan también por cosas que has hecho mal, tres, si la vida te lo pone ahí es por algo, y cuatro, son momentos de de repente decir, a ver, San Juan, ¿qué has hecho mal? ¿qué quieres hacer de mayor? ¿qué no estás haciendo? ¿qué te gustaría ser? ¿cómo te gustaría ser feliz? y darle cerita al asunto. La verdad es que a mí me funcionó muy bien todas estas veces, esto no quiere decir que no nos dejáramos parte de la salud, parte del alma y parte en todo esto, pero al final salimos muy reforzados. Y liga un poco con algunas cosas que en alguna charla he contado o que me habéis preguntado también otras veces incluso a raíz de las propias charlas de ¿de dónde sacaste la motivación para hacer? No, no, es que no era motivación, no eran ganas de ¡ay, qué bien! Voy a hacer algo innovador. Hostia, tengo la necesidad de hacerlo. Probablemente, si la vida no me hubiera pegado esos palos y no me hubiera arruinado esas dos veces, pues no habría tenido la necesidad de hacerlo y habría ido haciendo en el día a día. Y a día de hoy, con esto que me ha pasado con la pareja, pues es lo mismo, al final es te llevas el palo, estás triste, estás mustio, lo pasas mal, cada vez menos porque vas recuperando, pero aún así mientras vas pasando ese luto, mientras vas pasando ese duelo, tú mismo vas planteando de ¡hostia, esto lo hice mal! Esto lo debería haber cambiado, ¡hostia, esto por qué no me daba cuenta! A veces es la propia vorágine del día a día que no te deja dar cuenta de eso. Así que son momentos de parar, de reflexionar y de ver el qué. Así que si estáis arruinados como yo, si os ha dejado la novia como yo o si estáis jodidos como yo, tomadlo por lo bueno que seguro que vais para arriba. Menuda chapos eso.